¡Suscríbete al canal! Nos han mentido Ah, que era mentira tú ¡Hostias! Esos no ¡What the fuck! ¡Dale, Wood! ¡Dale! ¡Dale, hostias! ¡Boot! ¡Te estoy comiendo al culo! ¡Al frente! ¡Incente conmigo el paso! Se estaba muerto, se quedó un cadáver bajando No sé cómo, pero... ¡Joder! ¡Fúbreme! ¡Fúbreme que se me ha quedado sembalado! Si no, le hubiera pegado toda la boca del juguete ¡Guau! ¡Es que el AK es el AK, eh! Espérate, no he suyo mucho de usar granadas, eh AK-47... ¿Qué es esto? ¡No, no! ¡Oh! ¡No, prefiero la metálica, eh! ¡Sí, mira! ¡Let's go, boy! ¡Let's go! ¡Venga, chaval! ¡Ven aquí! ¡Hostias! ¡Hijo de puta, me ha tirado de la mía que nada! ¡Tia, tiene el nombre de esa volumen, nada, eh! ¡Hasta luego, tachanka número dos! ¡Ah, es enemigo, tú! ¡Vale! ¿Otra vez, mierda, tachanka este? ¡Sí! Tengo balas, no muchas, hasta me digo, eh No puedo moverme, tío ¡Ah, eh! No se me acaban las balas, porque veo, ¿no? Tienen 90 y otra vez tengo 90, tú ¿Hay otra tachanka allí, o qué? ¡Ah, por culo el tachanka! ¡Chank is dead! ¡Oh! ¡No me digas esto! ¡Uh! ¡Se vino, papá! ¡Se vino! ¡Wow! Ya ves todo lo que me dieron a los tachanka esto de mierda, eh ¡Ay, que corra balas! ¡A tu ritmo! ¡Good! ¡A tu ritmo! ¡Si me perece alguna! ¡Me agarro! ¡Oh, ahí va! ¡Ahí va! Pues me ha pegado, sí Me ha pegado, me ha pegado Son niños ¡Qué guapo! Mira cómo tienen todo esto ¡Qué guapo, eh! Escenificado, tú Tienen todo escenificado los cabrones ¡Tú dispara! ¡Estoy buscando una salida! Mira que de la gas sea alta, eh Pues no me hagan lo que te da donde la vuelta ¡Tienes putas señales de tráfico! ¡Allí! ¡Ya veo la salida! ¡Tienes que pagar el enemigo! ¡Allí! ¡Acelera! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué pasada eso, eh! He significado un país entero Para ese estilo Una ciudad, vaya ¿Ya? Pues sí Hudson parece un pequeño traidor Una pequeña rata de cloaca ¡Mira! ¡Qué guapa la cinemática, eh! ¡Mira, mira! ¡Mada el locro! No sé qué me da el locro, gente ¡Eh! ¡Traidor! ¡Ah, mira qué guapo, eh! ¡Musiquita, gente! ¡Musiquita! ¡Mutea, vale! ¡Ya te animos, claro! ¡Qué pelazo, eh! ¡Toma, dale! ¿Sabías que la bomba era de luz verde Y te callaste? ¿Qué más ocultas? ¡Te saco la verdad a hostias! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Piénsatelo bien, Woods! ¡Tranquilizaos! Esta bronca no nos ayudará A capturar a Perseus Buen puñetazo a la pegan a la nariz, eh ¿Por qué no dijiste que la bomba era nuestra? Quería que limpiásemos su mierda ¡El muy cabrón nos ha mentido! No mentí Solo omití hechos ¡Ah! Es lo que mejor se te da, eh, Hudson Manipular a la gente Contarles tu versión de la verdad La verdad no existe Solo a quien eliges creer Adler lo sabe muy bien ¿Verdad, Arras? La operación Luz Verde ¿Qué es? Cuéntanos todo En el 58 En plena carrera armamentística Eisenhower creía Que si los rojos invadían Europa No habría respuesta rápida Así que autorizó la operación Luz Verde Un programa secreto Que situó bombas nucleares Bienvenida, Dayan, bienvenida Buenas tardes, mando La contramedida definitiva Ante una invasión En el 74 Las bombas se cambiaron Por otras de neutrones Capaces de eliminar a la gente Sin dañar las infraestructuras Miles de muertos Y nos hablas de infraestructuras Es muy civilizado Matamos, pero conservamos los edificios Solo protegemos nuestro modo de vida ¿Desde cuándo sabías lo de la bomba? Una bomba de luz verde Se desconectó hace ocho semanas Sospechábamos de Perseus Pero no se confirmó Hasta que trajisteis Esas fotos de Berlín este Tío Hay una bomba nuclear Desaparecida Y cuando Perseus la detone Todos creerán Que ha sido de Estados Unidos Así es Porque todo apunta a ello No estaríamos así Si hubieses hecho tu trabajo Matar a Perseus en Vietnam Cuidado, Hudson La próxima No detendré a Woods Se ve guapo, ¿eh? Sobre todo el tema de iluminación La verdad es que se me curra mucho Bonito Park ¿Algo más en lo que Bell y Woods Se imprimieron en la base? Hay una mención a una excavación En los montes surales Yamantau Nuestro infiltrado en el KGB Ha confirmado una operación activa Yamantau Creía que Hudson y Wither La habían sepultado Así fue Perseus quiere rescatar El viejo servidor Dragovich y Steiner Dejarían aquello hasta arriba de mierda Steiner Envíame con Woods Estás demasiado inesperado Mason, los números No podemos cagarla Tonterías Sabes que no hay nadie mejor para la misión La misión es mía Quiero a Mason y a Woods He encontrado el servidor La verdad es que a Perseus Contactaré con nuestro respira del cajero Ofrecerá apoyo logístico Joder, puede que quiera pilotar el helicóptero No sé que busca Perseus en Yamantau Te quiero Bonito Flashback de Vietnam Literalmente Sí, sí, sí Tal cual Echos de una guerra fría Mason, 3 de marzo de 1981 El primer edificio está detrás de ese risco Gracias, Dimitri Te diremos dónde está El metrapazranco Butch ¿Sabes lo que hace el KGB con los agentes dobles? ¿Niet? Niet Como ganen Valdrá la pena enfrentarse al pelotón de ejecución Pero solo tengo una hora de combustible Si tardáis más Buscaos otro transporte Vamos En marcha, Mason Comunistas Se venden por una gorra americana Aficionados Llega el complejo del búnker No dejes que el olor a vodka y a caviar barato te engañe Belicóp es de confianza ¿Cómo se llama? Diamati Uy, eso no hace zeta, ¿no? Qué pasada, tío Parkour ¡Oh, oh, oh! Qué guapo, ¿no? Qué chulo, tío ¡Eh, amigo! Atento ¿Son dos solos? ¿Ha muerto? Digo, ha sacado un poco de pie, ¿sabes? Bonito, he hecho que Hace frío Sí que hace frío, ¿sí? Son tres Atento todo ese No, amigo ¿Puedo meter? Perdón, no sé Ay, pero si le he pegado, ¿eh? Esto quiere decir que le pegaba bastante No, no, no Me he confundido He quedado el rifle ahí abajo No me lo creo No, la he liado, tío He cambiado sin querer eso La acabo de liar completamente ¿No puedo regresar? No, porque estaba en cuesta abajo, tío La he liado Le he dado sin querer a la F dos veces Y he cambiado el arma que estaba justo en el suelo, tío ¿No puedo reiniciarlo? Reiniciar misión, sí, gracias Sí, tío Sí, es que Esto a larga distancia, ¿sabes? Larga distancia Y silenciaba, que es lo peor ¿Sabes? La madre que me parió That timing, bro It's okay Venga, amigo Ay, qué pena, tío Qué fuerte Que F, T Justo me he detratado por la tirolina Que era la F Pero cambiar de arma también es la F Justo había una AK debajo ¿Y qué ha pasado? He cambiado Le he dado Hasta luego Da Que sí, que sí Venga, adelante, amigo No puedo quitar esto, ¿verdad? Venga, amigo Vamos a resolver esto Bueno, tal vez lo habíamos hecho demasiado Te metido Parkour Parkour ¿Aquí no había antes enemigos, gente? Sí, no Ah, no, era Aquí era el cliente Vale, vale Es que ojalá pudiera matarlos de un tiro Es que justo le he pegado allí donde no era, tío Vale, recargamos Y aprovechamos A ver si se pone en línea, ¿vale? Tú primero Un poquito Un segundo, 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 segundo Segundo Concentración No hace falta Bueno, no se ponen juntos ahora, tío Vámonos para arriba Tranquilamente a la F Bien ¿Puedo disparar? ¡Oh, imposible! Ahora sí, vale Es que justo me ha coincidido con un saltito ¿Esta sí? Son, he visto cuatro, seis primeras Se pueden matar fácilmente Lo he dicho de arriba, ¿vale? ¿Cómo? Ah, pues se ve uno más escondido Va a ser el de los kitschmarkers en blanco, tío En vez de en rojo Ese... El tercero Tercero No, cuarto Me ha asustado, tú Uf, ¿qué coño haces, tío? Mirando para acá No, sonido, mira Mira, mira que chulo ¡Ah! Mierda Es que el tema del cerrojo me encanta, tío ¡Allá! ¡Ay! Pero si esto es... ¿Esto no es del primero? ¿Esto no es de... ¿De un Black Ops, gente? ¿De un Coz anterior? Bueno, a ver La opción igual puede ser similar a otra Pero guau, ¿sabes? ¡Sua! Diría... Es mapa de Black Ops 1, ¿verdad? Sí, sí, sí Que me recuerda muchísimo, tío Sí, 100% Y ahora esto da por una cristalera A ver, a la izquierda Míralo Sí, sí, sí Guau, que guau, tío O sea, es de... Eso de... Más pelando, vaya Agáchate, amigo Agáchate, agáchate Ah, lo puedo matar dentro de aquí, ¿verdad? ¡Pega más voces, amigo! Vale, ya damos tres abajo Uno No puedo matar fácilmente con esto, ¿eh? Vale, hay uno No, no, que no dispara el de arriba Que no dispara el de arriba Que me ha arrancado este mierda Venga, chaval La verdad es que una... Esto no es lo mejor, ¿verdad? No es lo mejor, ¿verdad? Voy a matar a este... ¡Venga, amigo! A descansar ¿Ese es el enemigo? Sí Pues... Howard, no Ya que estamos por aquí Ah, venga, si vamos a coger Vamos a llegar Tiene ese encedor, no creo, ¿no? No, no, no Vamos a seguir con esto Ah, pues bueno Si se ponen así es tontería Digo, si ya me han visto ¿Qué hace tonto? Yo no creo esto Buah, se tiene la mira muy larga, tú Ah, pues llega con retraso A ver los gráficos, tú Aunque tengo 18 años No me lo creo Parkour Es verdad Si lo acabo de cambiar ahora, ¿no? Ah, no No, he cambiado la pistola ¿Cómo meto en el sorteo de la Playstation 5? Solo por suscribirte, compañero Durante este mes de noviembre Tengo armas Ah Pues depende, no se recoge la carga ¿Las dos? Sí Es paseta Este sí yo es por la mañana, ¿sabes? Madre mía, ¿dónde la cadena hace frío ahora? No hay enemigos aquí Me parece raro, tú ¿No me lo tengo que ir al lado, tú? Ah, un birote de ballesta ¡Ah! ¡Ay, no me lo creo, tú! ¿Qué esto lo hice yo? ¡Mira los números! ¡No me lo creo! ¿Van a meter otra vez en los números? ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Toma! ¿Hay otra más? No pasa nada En animación no puedes hacer nada, chaval ¡Ahora sí! ¡Qué bueno, tú! Recuerdos de Pernan ¿Qué más es esta? ¡Ja, buena escopetilla! Esta era de 74, bonita ¿Y esto qué más era? Ah, bueno, vamos con el cuchillo, gente ¡Mierda! A ver si se pone ahí, ¿no? ¡Che! Calmarse, amigos 74 con mira Nada, es que me gustan las armas sin mira en los coches No sé muy por qué ¿Hay alguien más? ¡Grenata! Tío, no veo aquí, ¿sabes? ¡Ah, me estáis poniendo una escopeta! ¡Ve para acá, chaval! ¿Cuánto mejor te sobrevives, no? ¡Toma! ¡Rapuñalo! Sí, estamos perfectos ¡Raison, me estás oyendo! Sí, te recibo Debes de estar cerca ¿Qué abrirá esto? ¡Uh! No sé Localiza el armero y ábrelo con la llave ¿Será esto? No Un armero Esto es misión opcional, ¿eh? Es misión secundaria Vamos a ir a abrirlo, ¿eh, gente? A ver, ¿por dónde es la misión? Para no ir por allí, vaya Esto podemos hacerlo Ah, no Pensaba que podemos hacerlo sin HUD ¿Fuerza cerradora? Una Leche es un poco extraño Podemos haber visto eso, ¿eh? Pero es que tampoco sabemos Igual es más adelante, ¿sabes? No, pero si es el armero tendrá que estar por aquí Vale, la hemos encontrado aquí A ver si podemos localizar esto, ¿vale, gente? No, esto es una sala de máquinas ¡Qué recuerdos, ¿verdad? Vale, pero aquí hemos encontrado ¡Qué recuerdos del primer Black Ops, tú! A mí, te digo, ese me encantó, ¿eh? ¿Y esta puerta? ¿Ah, esta es la que hemos abierto? Sí, ¿no? Sí, esta es la que hemos abierto Oh, luz verde A ver, no era una misión secundaria Pero era algo opcional Para encontrar mejores almas, me imagino Pero vamos, tampoco era algo... Qué guapo, tío Inspeccionar la excavación Eh, pues, si te refieres a este pedazo de boquete que hay, ¿sabes? Sí, sí ¿Dónde se supone que estaba mirando? Era imbécil Ya sabe, ¿no? ¿Habéis encontrado el servidor? Hay una crúa grande en el lado oeste de la base Te emprendo... Un poco extraño, ¿no? Un cable estante Un cable estante ¿El cable estante? Doscientos, ente, corta Ahí va ¡Hola, amigo! Mira tú, se me acaba el cabrón Con todos los tiros en el culo que llevas, ¿sabes? Hombre, si me ponen una cab... Nah, ya le he a ver Flota, amigo Flota, flota, flota Toma ¡Uh! Malito Amigo Pues no corre delante mía ¡Gilipollas! Hombre, que hay algo Pero no es una mierda Esto era una K con... Ah, RP de nada Ven por el culo Levantate, papá Levantate No hay que levantarse ¡Chicas! Cuida, amigo Joder, es que ya te digo una cosa A ver, me han pecado un cohetaco No, me ha metido un barril No, me ha matado un cohete Que había venido por aquí... Bien cerquita ¡Cúbreme, joder! Se lo han matado A ver Joder, en serio Que me han pecado un RPG Que entró la cara, tú Ese, justo ese ¿Quién te dispara, coño? ¿Cuál es ese? Me cago, un 10 No tengo nada, ¿no? Ah, el cuchillo Pues muy bien, carabé Podría coger el RPG Que está arriba igualmente A ver Le he pegado un impacto en blanco Ah, no tengo más que nada Pues... Humito Y con cobertura No tengo balas, tío A ver, ya, a ver ¿Y el humo? Ah, que no son humos ahora Ahora se hace catoras, ¿sabes? Enemigos Enemigos En la tirolina Bien hecho ¡Hostias! Amigo Pues... Haz algo, tío ¿Por aquí? Sí Yo también, amigo Yo también Yo también ¡Uh! Ya sé, amigo Muere como un perro Mira Ya veis tú La necesidad de pegarse con un helicóptero a esa distancia A dos metros ¿Sabes qué es absurdo, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Partaco! ¡Uh! ¡Hasta luego, amigo! Se ha caído Se ha repalado Se ha repalado tú Eh... ¿Me tiro? Me ha tirado tan bécil o qué No, eh... Se me ha tirado Estimulante de salud ¡Uh! ¡Uh! ¡Vadito! Es para aquí O sea, se me sabe que me ha tirado De hecho, alguno que otro se habrá matado Hola Si estaba por aquí, ¿no? ¡Boot! ¡Boot! Ataque, vale Se ve todo demasiado oscuro, tío No te levantes Mason O sea, Hudson Put O te llames Put Se cae el enemigo La puta luz esa, tío Eh, que está aquí Vale, vale ¡Ay! No sé qué va a subir Ayúdame ¡Ah! Que nos llevamos esto Venga A tope Venga Nos lo llevamos ¡Tírales! Guapo, guapo Más gente, gente por aquí ¡Tírales, Dimitri! ¡Tírales! ¡Dale potencia arriba! ¡A la otra palanca! Fuera ¿Dónde estáis? Hola, buenas tardes Toma Lo siento Hola ¿Y las balas? Ah, me estaba recargando, tío ¡Joder, macho! Estaba recargando Estaba recargando, tío Le da sin querer recargar Y no me he disparado Vale Va a seguir con la deja de punta Mírala Por culo, tío La carga no es muy colaborativa Sí, más gente que vaya a cambiar y tal Súper guay Madre mía Los tumbos que nos estás pegando, tú Los tumbos ¡Toma! Los tumbos de aquí son chistos ¡Despacio! ¡Más despacio! ¡Más deprisa! ¡Más despacio! ¡Timo piloto! ¡Ocupad vosotros de disparar! ¡No! Me he quedado Me he quedado sin balas, tío Métete, métete Métete ahí, mierda Ahí está ¡Uh! Me he quedado sin balas ¡Ah! ¡Uh! Me he quedado sin balas, tío ¡Llévanos a casa! Vamos, se va por el estímulo, eh Madre mía, tú La madre que me parió Primero, los estimulantes ya van a servir a usarlos Sí, sí, la verdad que sí Con los putos estimulantes, tío Esa, esa ¿Los borró? Mierda Ahora esa información solo se puede encontrar en un sitio El edificio Lubianca ¿Qué? ¿Cede del KGB? Qué guapo, eh ¿Por qué no lo sacó de allí Perseus? No lo sé Puede que esté operando sin autorización Avisaré a Adler Pero tendremos que hacer esto bien Si no, no lo haremos O se hacen bien O no se hacen Me ha gustado Eh, sí, la vida, gente Las cosas, para hacerlas mal No nos la haga Bueno, bonito el símbolo ahí enorme En plan ¡Toma! Mi... Toto grande ahí Puesto en la pared, ¿sabes? Bien, bien grande Bien gigante que lo ve todo el mundo Es de la KGB De hecho, Bell El Caramelius Candyman Es del KGB Solo que no sé de qué O sea Creo que no influye en nada, ¿no? El tema de ser del KGB De la CIA O del MI6 Al principio Vaya, con el primer capítulo Que vimos todo esto Eh, buen tempo de carga La verdad Bonito Gracias Refugio de la CIA E9 Dile en la mano Eh, tranquilo ¿Te molestas? ¿Y a ti te molesta Que haga esto? Puedes hacerlo Hudson Solo confía En quien controla Por supuesto Mira, mira como está Esto ya Tú, estoy lleno de papeles Ah, perdón Lo investigaré Uso el tablón de pruebas Para seleccionar La siguiente misión Esta sería Nuevas pruebas A ver Se me dan las pruebas Foto de Dmitry Velikov Foto del edificio Ljubljanka Fotos de las cámaras de seguridad Hoja de registro Ario del KGB Vale Y portada de Chronicle ¿Hay más? Vale Portada Chronicle Ah, este es el ¿Cómo era el este? ¿Este hombre? Eh... No me acuerdo, tío ¿Este hombre que lo dejamos? Vale Una carta para Broznov Orden de mantenimiento Del KGB Plano C4 Aumentado Perfecto ¿Me puedo hacer la misión? Sí Desesperadas Let's go Medidas desesperadas A tope El edificio Ljubljanka Sede del KGB En Moscú Las fichas de los agentes durmientes Están en los archivos A 30 metros bajo tierra En un búnker Del mando nuclear El único acceso Es este ascensor De alta seguridad Necesitaremos credenciales Ahí es donde interviene Velikov Nuestro activo Velikov es nuestra fuente En el KGB Desde hace casi una década Él nos colará Cumplió con su misión En Yamantau Y lo volverá a hacer Esto es una locura Incluso para él ¿Estará de acuerdo? Los otros comunistas Tú Le hago su coherencia Y su cosita Es más importante Que cualquier riesgo Estará de acuerdo Sims Llama a Velikov El teléfono rojo Tú Uh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!